Para toda la gente presente que nos acompaña, muchas gracias, San Pedrito Flavio de Ternango 2019, estamos de regreso hoy en esta noche. La presencia, participación, sonido carrusel, los buenos amigos de Sonido Misterio que hoy estuvieron con nosotros. Muchas gracias, Sonido Misterio. Para Micheladas El Güero que nos acompaña de verdad, que hoy está tan tan barato más que mamá lucha. Más regalado que Don Julio, así es que bueno, Micheladas La Bruja y los amigos, compañeros, micheleros que nos acompañan, gracias. Siempre contigo carrusel. Otra de las rolas. Otra de los temas. Otra de los éxitos. Hoy. Sí señor. Vamos a verla en la cuña de los monjes. Suelta el ingeniero. Suave. Suave. Re que te suave. Cumbia de los monjes. Que nada suelta a su pareja. Vamos a bailar esta noche la cumbia de los monjes. Sabrosa. El famoso viejo. Toda la gente de San Miguelito y Chosia. Vamos a bailar. Vamos a mozar. Suave. Pablo bonito. Dale con chabones. Dale con chabones. Suave. Ambroso. Siempre contigo papi. De mis amores. El papi, papi, chul. Ándale para el sonido misterio presente. Hoy nos acompaña el sonido misterio. Buenas noches. Sonido de los monjes. Que bonito es que es más. Columen al sonido. Sonido de los 87. Y el famoso sabroncito. Vamos a Sabrina. Sonido misterio. Y el famoso cara. Cuando el tema se apuesa en el chonula. Cumbia, cumbia y amor. DJ, plaza de la 50. El, el, el papi, papi. Sonido. Por favor. Si, por favor. Suave. ¿Cómo dicen? Listo receta. Y Ramiro Carrera. Cumbia de los chibones. Que suene, que suene. Dale bonito. Sonido. Gracias por ver el video. ¡Listo receta! ¡Y Ramiro Carrero! ¡Dale buen sabor! ¡Suave, suave! ¡Suave, mis niños! ¡Palo bonito! ¡Suscríbete al canal! ¡Víctor Receta! ¡Cumbia, cumbia y amor! ¡D.J. Blas de los 50! ¡Ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-carrusel! ¡Cumbia, cumbia y amor! ¡Cumbia, cumbia y amor! Estrella que alumbra la madrugada, alumbra del camino ahí para poderla encontrar Estrella que alumbra la madrugada, alumbra del camino ahí para poderla encontrar Y decirle Cuánto la quiero Contarle A mis pesados Bueno mis amigos vamos a continuar Desde luego en este programa Vamos a continuar con todos los que aún ustedes Vamos a entregarles uno de los temas Uno de los temas sabrosos para bailar Y más o menos a través de carruseros ¡Hola sí mis niños!